Con pesar y malestar reaccionaron los directivos académicos de la Universidad de Magallanes al ver el estado en que quedaron las dependencias de la institución educativa tras más de 20 días de toma por parte de estudiantes de las pedagogías en reclamo por el proyecto de ley de carrera docente. Esto nos tiene que llevar primero a un aprendizaje, primero también ver qué está pasando con nuestros alumnos, aunque sea un grupo minoritario, tenemos que ver qué está pasando con ellos, por qué ese nivel de violencia, hemos llegado a ese nivel en la universidad. Hay una mezcla entre vergüenza, indignación, impotencia, rabia, todos los sentimientos que quieren. Realmente nos cuesta entender que esto pueda ser obra de alumnos de pedagogía en realidad. Robo de computadores y elementos de oficina, daño en la infraestructura de las dependencias, fueron solo algunos de los hechos vandálicos denunciados ante la autoridad policial, hechos que contrastan con la imagen de un plebiscito que contó con la masiva participación de los estudiantes, quienes finalmente decidieron finalizar con la toma del campus norte de la UMAC. El viernes sí llevamos un proceso bastante limpio, ordenado, fue muy transparente todo, no tuvimos ningún problema en ningún momento. Nosotros como de pedagogía, bueno en mi persona la pusieron casi todo, la responsabilidad sobre mí y la gente de pedagogía, que en verdad sí cree que estos procesos son necesarios, estos procesos democráticos en los que la gente haga ver su opinión en una papeleta. Por lo mismo yo creo que se llevó de buena manera. Bueno, el contrasta obviamente con lo que fue la entrega del día de ayer de la universidad, pero bueno, esas pocas personas que yo creo que hacen estos desmanes, en verdad no sabemos qué reflexión hacer, o sea, creo que son contrastes, no sé, son impresionantes. El rector Juan Ollarzo valoró el proceso democrático llevado a cabo por los estudiantes mediante el plebiscito, relevando la voluntad de diálogo, que insistió, permanecerá a disposición de los estudiantes cuando estos lo requieran. La mañana con un medio me decía que cómo era posible que las minorías pudiesen estar como mandando así a las mayorías, pero nosotros estamos en la universidad y en la universidad tenemos que respetar a las minorías, y en la minoría está nuestra dedicación a la conversación, al diálogo, al intercambio de puntos de vista, y tenemos que, somos seres que razonamos, tenemos que llegar a un consenso. Tras más de 20 días de ocupación del campus norte de Lumac por parte de estudiantes de pedagogía, la medida llegó a su fin luego de una serie de instancias de diálogo que a pesar de las dificultades y las diferencias, demostró ser la mejor vía de llegar a buen puerto. ¡Gracias!